Impresionante, nada más algo que me quedó ahorita, cuando usted hablaba del tema antisemita, no sabía yo que estaban incluidos los árabes, pero más, es un tema muy usado secularmente, quiere decir que aún los ateos que usan el término de antisemita, ellos no creen en el diluvio, no creen en la creación, no creen en Dios, no creen en nada de esto, pero al usar el término en sí, están dándole como razón a la existencia de Sem en algún momento y a la Biblia. Digo, la existencia de los tres hijos de Noé no puede ser negada por los historiadores, los antropólogos, los paleontólogos, todos, ¿verdad?, coinciden claramente, y toda la historia de todas las civilizaciones a través de todo, hasta ahorita el mundo en que estamos viviendo, coinciden en que hubo un diluvio, una catástrofe, una hecatombe, de carácter, este... Pero de la una familia y de los tres hijos y todo esto, o sea, es como ya apuntalar su olla más, a no solamente el evento como tal, pero a las tres familias, bueno, cuatro familias, ya Noé, ya viejo y su esposa, pero las tres familias que siguieron. Claro. Que de ahí sale todo. Sí, como tú dices, al decir antisemítica, estaban creyendo que se me existió, ¿verdad? Interesante, no lo había visto. Claro. Y entonces dirigimos la ruta, doctor Alduzin, de acuerdo a esto, incluso estaba leyendo aquí, como dice, aquí es el 38.14, cuando dice, profetiza, hijo de hombre, di a Gok, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú, vendrás de tu lugar, de las regiones del norte y muchos pueblos contigo, todos a caballos, gran multitud, poderoso ejército, y porque uno ve Europa ahí en todo este conflicto, pero como que, y de Israel, ¿qué papel juega? ¿Y por qué Israel y por qué está metido, insertado en estas profecías también? ¿Y por qué Gok es Rusia? Ah, claro. Bueno, la palabra Gok, la palabra, perdón, Rusia, viene de Rosh. Y tanto dentro del hebraísmo, como entre los mismos rabinos, reconocen que viene de Rosh o de Rush, que se tradujo príncipe en el versículo 3 del capítulo 38 de Ezequiel. Ahora, esto es muy, muy, muy interesante, porque cuando vemos que ataca ahorita Putin a Ucrania, realmente el blanco principal de Putin no solamente es defenderse de que Europa se acerque a sus fronteras con la ayuda de Estados Unidos y el ejército de la OTAN, sino al mismo tiempo, él tiene el plan, ¿verdad?, de volver otra vez a reconstruir la Unión Soviética, como mencionamos actualmente, pero su blanco principal es Israel. Y lo más interesante es que ahora que Israel acaba de descubrir gas, hace algunos meses en su territorio, este, ahora Putin está más encolerizado, porque puede Israel comenzar a proveer este gas a Europa. Y, pues, el gas es el arma secreta de Putin. Cuando trataron de imponerle sanciones económicas y vetarlo del SWIFT, que es el modo para poder hacer las transacciones internacionales de dinero, no le afectaron absolutamente porque él tenía el gas. Y ahorita el invierno que viene contra Europa va a ser el más dramático casi de toda su existencia, porque se van, la mayor parte, ¿verdad?, a morir de frío. Entonces, cuando Putin descubre que hay gas ahora en Israel, pues más odio hay contra Israel. Pero además, sabemos que Siria e Irán son compadres, ¿verdad?, podríamos llamarle de esta manera, son íntimos socios de Rusia, porque en Siria se encuentra la única base naval de Rusia en el mar Mediterráneo. Así que Siria, para Rusia, es completamente como su hija. Jamás permitiría a Putin que hubiera un ataque contra Siria. Atacarían a la misma Rusia. E Irán le está proveyendo de drones a Putin. Y, además, es un enemigo acérrimo de Israel. Y Putin, finalmente, cuando después de que acabe de reunir las reuniones en las repúblicas que se separaron en el 91, repito, que son Kirchikistán, Kazakistán, Urquikistán, Uvikistán, que están al sur de Rusia junto al mar negro del mar báltico, Putin, si realmente quiere atacar al mundo y conquistar el mundo, necesita tener el control del Medio Oriente. Porque en el Medio Oriente se encuentra, debajo de Arabia Saudita, de Irán y de Irak, el 65% de las reservas petroleras del mundo. Así que cualquiera que quiera conquistar el mundo, y es una guerra ahorita entre Estados Unidos y Rusia, ¿quién va a controlar el mundo en los próximos años? Los Estados Unidos necesitan el control del Medio Oriente. Así que él tiene forzosamente que destruir a Israel. Y si Estados Unidos cae, como la Biblia lo profetiza, y ya no tarda, ¿verdad?, en devaluarse el dólar y caer tal vez una bomba nuclear que mande antes de Corea del Norte contra Estados Unidos, o Rusia bombardea primero a Estados Unidos, Washington o Nueva York, entonces Putin tendrá el acceso sin que Estados Unidos intervenga para poder avanzar y atacar a Israel. Porque mientras Estados Unidos respalde a Israel, Rusia no puede hacer nada en contra de Israel. O sea, usted cree que viene una invasión de Rusia hacia Israel, y el motivo específicamente es económico. El petróleo. El petróleo. Porque lo dice aquí en el capítulo 38 de Ezequiel, que una de las razones es para arrebatar despojos, y esta palabra shalal en el hebreo se usó muchas veces como un líquido, ¿verdad?, líquido negro que le llamaban el dólar negro o el dinero negro, que es el petróleo y el gas, y esto es importantísimo. Entonces, él tiene que controlar el petróleo si quiere controlar el mundo. Y ahorita, pues, no puede controlar esto, mientras Israel esté como la única nación democrática, defendiendo, ¿verdad?, esto, y que no pueda ninguna otra nación acercarse, porque por eso ni Siria ni Irán han atacado a Israel por el ejército tan poderoso que tiene Israel. Y hay reservas. Entiendo que se han descubierto reservas inmensas de petróleo también en Israel. Sí, el gas, o sea, y acaban de hacer este... Qué bueno que mencionas esto, porque hace un mes exactamente, mes y medio, se hizo una alianza entre Líbano e Israel para poder extraer... Porque hay conductos en la frontera, en el mar, ya sabemos que hay mar internacional, pero tanto en el mar de Israel como que coincide con el de Líbano, pasan corrientes de gas y firmaron un contrato el Líbano con Israel antes de que Netanyahu entrara otra vez como primer ministro. Esto se hizo con el anterior ministro. Firmaron un acuerdo el Líbano-Israel para trabajar juntos en poder explotar el gas entre Israel y el Líbano. Esto fue una cosa que Netanyahu nunca, nunca lo hubiera hecho porque el Líbano, sabemos, no está controlado por el gobierno. El grupo terrorista de Hezbollah, que está sostenido por Irán, es el que controla el Líbano. Así que el contrato y la alianza no fue con el Líbano, fue con un grupo terrorista. Por eso Netanyahu dijo que este señor está cometiendo suicidio, nos estamos autodestruyendo al hacer contacto con los enemigos. Una persona no puede hacer una alianza con tu enemigo porque cuándo vas a confiar con él. Entonces ahora parece que Netanyahu quiere deshacer este contrato y esta alianza que le va a costar posiblemente una guerra contra Hezbollah. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube vas a recibir todas las prédicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!